¡Vamos! 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 Más que antes de todos, hay un sentido que siempre es el rey Tengo un poco de amor que hay que tomar en su vida Y se pide a mi corazón Me enseña, me lo enseña Me lo 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 enseña Un plato Es nuestro Es nuestro Asignamos una familia Que no olvidó Que todos nos Nos buscan turistas Por la ventana Ya está todo Usted mi desafío Por la ventana Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!